... Continuamos en la venganza, será terrible, estamos aquí en el Caras y Caretas, Venezuela 3.30, mañana también... Así es, muy poca gente hoy, pero bueno, tiene que ver con la gesta de la selección argentina. Sí, estamos exactamente grabando en el mismo horario en que se está desarrollando el partido, etc. Hay algunos mensajes de gente que está aquí, que usted sin lentes creo que lee mejor que lo que pueda yo, y si no yo voy a adivinar lo que dice este otro. Bueno, somos Ailén y Tomás del Chaco, ¿a dónde están? Se han ido, lamentablemente, y se hemos venido a despedir a Ailén, que se va a Tailandia. Sí. Y dice, sí, somos novios. ¿Y a nadie le pregunta? Me llama la atención que uno se ponga de novio con una persona que se va a Tailandia. ¿Y a qué va a Tailandia, se puede preguntar? No importa, señor. No, ¿cómo que no importa? Para mí hay que revisarla a ver si tiene algún tatuaje. Tailandia y playas... Y si antes que todo, buenas tardes, quisiéramos que nos indicaran dónde se efectúan las denuncias a Rolón por reventa de entradas, espectáculos que se realizan, ¿no? Sí, ya no lo denunciamos más. No, no, ya nos acostumbramos a... Bueno, también dice, entre todos ayudemos a Aguiles, que se volvió loco, dice. Ande por ahí disfrazado de Michel Bachelet, ¿se acuerdan? Sí. Con la trompeta entre las patas. Con el taller de Michel Bachelet. No, vamos a invitar a Aguiles Pimbiar esto, para que venga a tocar la trompeta o a lo que quiera después. Sí, sí, sí. Soy María de Bahía Blanca, dice... ¿Qué tal, María? Que creció escuchando este programa gracias a su padre. Creció escuchando este programa, sí. El programa se usa mucho para gente que por ahí siente que tiene estatura muy baja, o qué sé yo. Escuchan el programa e inmediatamente empiezan a hincharse. No sabe el efecto que me hizo. Sí, sí. Aprovecho a venir ahora... ¿Qué está ahora acá? Sí, está acá. Ah, entonces trátela un poco mejor. ¿A dónde está? Hola. Allá, dice. Antes que la saquen de antes del bailongo, dice porque que echan a las viejas acá y todas esas cosas que hacen. Y no quiere que la echen. Bueno, atención, eh, mañana. Mañana aquí. Estamos aquí mismo, vamos a ver si venimos todos mañana. Ocho de la noche. Venezuela a 3.30. Todo el público, todos los integrantes del programa. Sí. Los músicos, los productores. ¿Tenemos que venir nosotros también? Nosotros no, mañana yo no veo. Y este sábado, este mismo sábado, estaremos en la República Oriental, ahí en la ciudad de San José, en una carpa. No, en una carpa no, bueno, en la hostelería del parque. Nos alojaremos en una carpa y actuaremos en otra, contigo. Sí, haremos el programa ahí. Bueno, bueno. El 17 en Santa Fe, el 18 en Rosario, y ahora si quiere lo llama al sordo.